Sé que tienes celos de mi adoración Pues no hay otro como tú Ocupando tu lugar en mi corazón Y se alianza contigo Delante de la etapa No es igual la alianza del hombre El fuego no consume Nadie puede quebrar Y se de mi corazón tu moría Puedes probar Mi fidelidad a ti Aunque tú me pidas Para entregar Toda mi vida Mi mayor tesoro a ti Yo daré Yo te entrego los sueños Que la vida me dio Digo sí a tu reino Y no a mi yo Escogí soñar los sueños Escogí soñar los sueños Escogí soñar los sueños De Dios Y se alianza contigo Delante del altar No es igual la alianza del hombre El fuego no consume Nadie puede quebrar Y se de mi corazón tu moría Y se de mi corazón tu moría Puedes probar Mi fidelidad a ti Aunque tú me pidas Para entregar Toda mi vida Toda mi vida Mi mayor tesoro A ti Yo daré Yo te entrego los sueños Que la vida me dio Digo sí a tu reino Y no a mi yo Escogí soñar los sueños Escogí soñar los sueños Escogí soñar los sueños De Dios Escogí soñar los sueños La muerte me dio Cállate